Analistas económicos cuestionaron el uso de los récords que presumió ayer el presidente López Obrador en su mensaje del tercer informe de gobierno, porque, paréntesis es mío, no reflejan la realidad de la economía del país, cuyo producto interno bruto al cierre del presente año aún está por debajo del nivel de 2018, mientras que los niveles de bienestar y desempleo han empeorado. El financiero, 2 de septiembre. Copio la opinión de Enrique Quintana, economista y director del financiero, por parecerme equilibrada y objetiva. Según él, son siete indicadores en los que dice el presidente, aclaro yo, haber marcado récords históricos en la primera mitad de su sexenio. Y asegura que en cuatro de ellos, así es, se trata del nivel de remesas, el crecimiento de los salarios mínimos reales, la estabilidad cambiaria y el nivel de las reservas internacionales. En tres está equivocado, el flujo de la inversión extranjera directa, el nivel de la deuda pública y el avance del índice de la bolsa de valores. Hace notar Quintana que hubo uno que no citó, pues sale francamente mal, es el crecimiento económico.